Este es un 2013 Buick Enclave. Este crossover tiene una transmisión automática, un motor V6 de 3.6 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, reconocimiento de voz, el sistema Info Entretenimiento Intellect, un reproductor de DVD, radio del satélite XM, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, controles en volante, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica. Y este vehículo tiene menos de 36,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.